En nuestra sección de Zona Rosa le abrimos el espacio a todos los géneros musicales. En esta oportunidad queremos contarles quién es Rain of Fire, un grupo de heavy trash metal que es muy reconocido en la región por su trabajo. Bueno, Rain of Fire es una banda de heavy trash metal de aquí de la ciudad de Tuluá. Nace en el año 2010, pero por motivos militares, pues paramos un rato, volvimos a retomar hace cuatro años y pues estamos felices. Llegamos a nuestro primer álbum de estudio, estamos promocionando ya la segunda tandada de las canciones y pues nos estamos aquí compartiendo todos con ustedes, parados acá firmes en el plantón cultural y Rain of Fire significa lluvia de fuego, pero lluvia de ideas y la energía en la tarima. Esta agrupación que lleva varios años mejorando cada interpretación de heavy trash metal, llama mucho la atención en sus puestas de escena, usando máscaras y un show que los vallecaucanos cautiva. El performance de nosotros está caracterizado por unas máscaras que estamos usando, simboliza el dolor interno de cada integrante y pues eso es lo que está gustando en ese momento, no simplemente estamos tocando por tocar, sino también estamos mostrando un show, estamos demostrando que la música y el rock en Tuluá es grande. Rain of Fire han sido finalistas de Metrópolis 2017 y ganadores de Metrópolis 2018, un reconocimiento en el departamento que ha traído importantes beneficios y mayor recibimiento de este género de música en la comunidad. Aquí en Tuluá es pequeña, ya es una ciudad pequeña, pero poco a poco ha estado creciendo, se ven pelados jóvenes que la verdad yo nunca había visto, me encuentro con amistades de muchos años y es grato ver que poco a poco va creciendo y va a tener un recibimiento muy grande. Este grupo se caracteriza por ser heavy thrash metal en español, donde se combina la parte bonita y sensible del heavy con la profunda rudeza de la música metal, actualmente ya tiene su álbum musical. El álbum Alman Karma consta de nueve cortes, fue gracias a un premio que tuvimos en la ciudad de Cali en el año 2018, durante entre 400 bandas quedamos de primer lugar, nos traímos el galardón ese año aquí para la ciudad de Tuluá a nivel nacional y pues de ese premio fue que surgió el álbum Alman Karma y pues nos estamos muy felices, ya lo estamos promocionando, están todas las plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, Claro Music, lo que quieran lo pueden escuchar, también en YouTube también se encuentra, claro, y nos pueden encontrar en las plataformas como en Facebook, Instagram y YouTube como arroba Rhinonfire Colombia y en Twitter como R.O.F. Colombia. Esta banda de heavy thrash metal en español fue creada en el 2010 con el fin de culturizar y generar más interés por el arte, la música en especial por el género del metal, en donde cada vez buscan mejorar su puesta en escena y crear nuevos trabajos musicales. Este año se vienen cosas buenas, ya estamos planeando unos nuevos videos que vamos a sacar pronto, ya estamos ahí como procesando y estamos cuadrando todo, pero pronto, pronto vamos a estar sacando nueva música y nuevos videos para todos. Esta agrupación es del corazón del valle, actualmente cuentan con canciones como Holocausto, Luna, Viaje Astral, Dios del Mal, entre otras interpretaciones. Un saludo para toda la gente de Tuluá, para que sepan que aquí en Tuluá hay talento, no solamente en el rock, en todos los géneros musicales, un saludo también para la gente de Zona Rosa y los quiero invitar a que nos sigan por nuestras redes sociales, aparecemos en YouTube, Facebook, Instagram como arroba Rhinonfire Colombia y en Twitter como R.O.F. Colombia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.